Localizan a un jabalí de paseo por el centro de Madrid durante el confinamiento, El Mundo. Un jabalí ha sido localizado esta pasada noche en la capital, en la Glorieta de Rocío Durcal, entre calle Francos Rodríguez y avenida Pablo Iglesias, siendo captado su paseo en vídeo por parte de varios vecinos desde sus viviendas. Así, los vecinos del barrio han difundido en redes sociales imágenes del ejemplar y han mostrado su sorpresa por este descubrimiento. A principios de año también fueron avistados un par de ejemplares en la zona de las Tablas. El gobierno regional autorizó al consistorio madrileño a capturar jabalíes en el municipio durante un año. En aquel momento, el ayuntamiento solicitó dicha autorización, dependiente de la comunidad y que es de renovación anual y casi automática, tras enviar la correspondiente petición anual. ¡Suscríbete al canal!